Una persona realiza un préstamo en una entidad bancaria y paga una cuota fija mensual de 1.200.000 pesos durante 5 años para pagar una casa. Si se sabe que la tasa de interés es del 26% efectivo anual, ¿cuál será el valor de contado de la casa? Vamos a hacer un planteamiento y vamos a construir una tabla de amortización. Nos preguntan por el valor del préstamo, el valor de la casa, vamos a darle un valor ficticio para construir la tabla de amortización y luego utilizar la herramienta de buscar objetivo. La cuota fija mensual es de 1.200.000 pesos, lo va a pagar durante 60 meses y la tasa de interés que nos van a cobrar es el 26% de efectivo anual. Vamos a encontrar una tasa mensual, nos vamos por fórmulas, recientes, tasa punto nominal y acá la efectiva sería el 26%, 12 meses porque es mensual y esta misma la vamos a dividir entre 12, nos da 1.94%. Ahora vamos a construir la tabla de amortización. Tenemos que el saldo final es el valor del préstamo, vamos a pagar una cuota fija de 1.200.000, la fijamos para arrastrarla, el saldo inicial va a ser igual al saldo final anterior, los intereses van a ser iguales al saldo inicial por la tasa de interés de 1.94, vamos a fijarla, el abono a capital va a ser igual a la cuota menos los intereses, el saldo final va a ser igual al saldo inmediatamente anterior menos el abono a capital. Estas fórmulas todas las vamos a arrastrar, las llevamos hasta el periodo 60, hasta el último periodo y vamos a utilizar la herramienta de buscar objetivo. Entonces nos dice el problema que nos vamos por datos, análisis, hipótesis, buscar objetivo, esta celda va a ser igual a cero y que nos cambie el valor del préstamo. Entonces la casa tiene un valor de 42.278.283 pesos. Gracias. 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 Gracias.